Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al tercer capítulo del Let's Play de Resident Evil Remake HD Lo primero y antes de nada, daros las gracias por estar al otro lado de la pantalla Continuamos con uno de los dos protagonistas, continuado con la vertiente, con la parte de la historia de Jill Valentine Y antes de nada, en el momento que estoy grabando esto, ayer subí el primer capítulo de este Let's Play La verdad, el recibimiento ha sido una pasada Veo que os ha gustado mucho Y eso me pone muy feliz, me pone contento Porque la verdad, para los que hacemos vídeos no hay nada mejor que entrar a tu vídeo Y ver que la gente en los comentarios se lo pasa bien, lo disfruta O sea que es un placer enorme compartir este juegazo con todos vosotros Y continuamos, como le digo, con Jill Estamos justamente, lo dejamos en el anterior capítulo Ah, otra cosilla, voy a probar el nuevo sistema de movimiento Si os recordáis, estaba jugando con el clásico Vamos a poner al nuevo, me parece un poco más directo Me parece que nos da la oportunidad de ser un poco más rápidos Vamos a probar el nuevo movimiento Estuve probándolo un poquillo Lo único que cuando cambian las cámaras fijas Cuando cambia es un poco lioso porque tienes que cambiar el movimiento y tal Pero bueno, yo me parece que es un poco más ágil, por decirlo de alguna manera Bueno, pues lo dicho Jill Teníamos Tenemos la llave Llave de la mansión Esta llave No, queda algo combinar Examinar, perdón Examinar Vale, espada Tiene una espada grabada Esta es la llave de la espada Vale, y esta era la llave falsa de la armadura, si no recuerdo mal Sí, vale 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 Vale, vale, vale Estamos en esa parte Vamos a salir Vale Sé dónde hay que ir Bueno, pues lo dicho Veo que lo estáis pasando bien Y yo encantadísimo Aquí teníamos al amiguete ¿Qué tal amiguete? Ey, ¿qué pasa loco? Vale Bien, aquí tenemos dos puertas Está cerrada La cerradura tiene grabada una armadura Aquí Armadura Y aquí utilizamos la gafuda La Aquí hay que utilizar la llave Auténtica de la armadura Recordáis que tenemos la falsa Que vamos a utilizar Tinclao Vale, aquí tenemos cosillas Vale, mira Cogemos el primer recambio de batería Eh Primera vez que encontramos una de estas baterías Es otro Objeto defensivo Y A ver Vamos a examinar Ahí lo veis Es un teaser Es muy útil para defenderse Y según en vamos a poder accesar El agresor Y desorientarle momentáneamente Cuando utilizamos esto Es un teaser Con una batería Necesitamos estas baterías Lo utilizamos Y se pega una descarga Y se quedan ahí un poco Un poco de aquella manera ¿No? Vale Y tenemos otro ítem Aquí Que es Este Coger escopeta estropeada En el caso de Jill No es necesario Pero por ejemplo Cuando recordáis Donde encontramos la escopeta Que se activaba Aquella trampa Y tal Bueno Que quitábamos la escopeta buena Y se levantaba Bueno Pues era El Por lo que se activaba La trampa Luego en la habitación siguiente Con Jill No hace falta cogerla Porque nos salva El barrio Con Chris Es fundamental Si no tenemos La Si no tenemos La Si no tenemos Esta escopeta Y la cambiamos Por la otra Pues directamente No podemos Morimos O sea que con Chris Es indispensable Pero con Jill No lo necesitamos Entonces no lo cogemos Vale Hombre Podemos cogerlo No nos coge a nadie Pero no lo vamos a usar Para nada Vale Coger cinta Si Bien 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 Y aquí tenemos Keroseno Si por supuesto Has llenado el recipiente Para el combustible Con keroseno Vale Hay que tener cuidado Ahora porque Son solo muebles viejos Si Lo sé Sal por la puerta En la parte A donde vamos Dejamos a Tres muertos O sea que hay que tener Muchísimo 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 Cuidado Hombre Cierto es Que es bastante Más ágil Eso es cierto Porque tú Cuando usabas El movimiento clásico Tenías que llevar El botón En este caso Es el X El cuadrado En PS3 O PS4 Y tenías que llevarlo Apretado Ahora no Ahora va por presión Vale Vamos a dejar cinta Tenemos 3 4, 5, 6 Vale 9 Tenía que colocar esto Un poco Esto voy a ponerlo aquí Abajo Armas y tal Y arriba Hierbas Venga Vale Bien Hostia Vamos Lo que vamos es muy justos Vamos muy justos De munición Vamos a pasarlo mal Lo veo Biches Bueno pues hay que salir Hay que salir Y hay que ir Que manía Tengo que entrar aquí Por el mapa Vale Podemos salir aquí Vale De momento No nos quedan Otras que subís Simplemente Subir Y no hay más Vale Bien Ahí te quedas Retrasado Ahí te quedas Ahí os quedáis Malditos Hay otro aquí Hay otro aquí a la derecha No sé si lo oís Menudos elementos Aquí los colegas Menudos elementos Vale Aquí salimos A la parte de arriba Aquí podríamos De momento no No vamos a hacerlo No de momento No lo vamos a hacer De momento no vamos a coger eso De momento no vamos a coger eso Vale Vale De momento nos vamos Estoy espeso Y me parece que vamos a dar Más de una vuelta Os lo digo Estoy espesito ¡Ey! Colega ¿Qué pasa hombre? Mira, mira que bien quedaste aquí Mira que bien quedaste aquí Mira que bien quedaste aquí Para intentar hacértela Venga, venga, va Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame ¿Qué tal? ¿Vienes? 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 Ven, ven idiota Ven, ven idiota Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vale Ven, 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 ven Tonto Que eres tonto Necesitaba que Tirara un poco por aquí Vale, aquí viene Aquí viene Ven, ven, ven Y cuando llegue aquí al medio Zasca, carrera Y empujar aquello A tope de power Ya os lo digo Ven, ven, ven Ven idiota Ven Vale, vale, vale Vamos, ven, ven Guapo Vamos, vamos, vamos Venga, venga Movimiento, movimiento, movimiento Perfecto Muy bien Abajo Abajo con ello Grande, grande Jill Vale Ahora estaba guay saber Dónde tenemos que ir Vale, sé a dónde tenemos que ir Que no panda al cúnico Como decía aquel Sé a dónde tenemos que ir Tenemos que ir abajo Vamos a bajar por aquí No sé si cogerlo ahora Igual paso de cogerlo ahora Lo dejamos ahí tirado Y ya está Vale Esas tatuas No sé si os fijasteis En su mano La mano elevada Tenía una especie de piedra azul Una gema Una gema de color azulito Vale, que voy a enseñarosla Bien, ahí la vemos tirada Coger gema azul No De momento vamos a dejarla aquí Porque luego total Tenemos que venir aquí también A coger eso De momento no De momento vamos a dejarlo De momento vamos a dejarlo Bueno, volvemos a la zona De Kenneth Zona Kenneth Vamos a llamar zona Kenneth a esto Kenneth está ahí Hombre, podríamos ponerle una manta O algo, eh También, eh Es que somos la leche Bueno, nosotros no Jill Jill, hija mía Hombre, un trapito Algo Tampar el cadáver Las cuervas estas son la leche Bueno Y ahora Llegamos a la zona Problemática Esta zona es problemática Esta zona Como no tenga suerte Como tenga suerte Y está en la otra zona Guay Como no tenga suerte Ay, ay, ay Vale De hecho tiene el amigo Este lleva ahí Tirado Desde que comenzamos Ese lleva ahí tirado Desde que comenzamos Ese es el primer Y no es el problemático El problema es que aquí Hay tres Porque recordáis Los otros dos del pasillo Aparte de él Este ya estaba en la aventura Ya estaba en la aventura Tirado Comenzado el suelo Era para mostrártelo un poco Cómo se convertían Y otro había Donde la enfermería La puerta Entonces eso es lo primero Hay que intentar quemarlos todos Aquí ahora va a haber tres Igual que este Pero bueno Luego si tenemos que volver Por aquí a algo A ver si conseguimos Armas un poco más potentes Y le damos caña Bueno, aquí tenemos una llave Que aquel que encuentre Este emblema Consiga la paz Eterna Vale Coger llave de la mansión Sí Y veis que es igual Que la otra Entonces al le va a quitar La llave Se activa la trampa Todo Muy rica la mansión Muy maja Muy igual la mansión Mira que de trampa acá Mira Vale Entonces usamos La llave falsa Y la trampa Se para Muy bien Todavía Se me hace un poco raro El tema de El tema del Control Todavía Toco el botón Si quieres Para correr Y no hace falta Se hace raro eso Los cambios de cámara Porque tú por ejemplo Vas en aquella dirección Así cambia de tal Y como pares un segundo Cambia solo Entonces tiras para atrás Es un pelín lioso Pero bueno Pero es más cómodo Lo que pasa es que Se hace raro Obviamente Estás acostumbrado A lo que estás acostumbrado Vale Este ahora si tenemos suerte No va a estar en el pasillo Va a estar en la zona En el otro pasillo Ya verás Ahora me va a poner fino Ya verás Lo debo venir Vale Bien Entonces Vale Perfecto 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 Bien ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a volver A la misma zona Vamos a volver De donde venimos Ay que lío tío Mira A eso me refiero Es un pelín Raro tío Se hace un pelín Cómodo Pero para el tema De esquivar zombies Y eso es Bastante más fácil Bastante Más ágil Es eso ágil Bueno pues vamos a volver A la misma zona Vamos a dejar a Kenneth ¿Qué pasa Kenneth? Bien Vale Vamos a coger la piedra Y No sé si llevar esto ya tío Vamos a llevar esto Vamos a coger este emblema 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 Está mellado por los bordes Debido al uso Pues es ahí como una especie De emblema De escudo ¿no? De emblema familiar O algo así Y aquí tenemos la gema Una bonita gema azul ¿Coge gema azul? Sí Vale Venga y ahora nos vamos De nuevo arriba Vámonos de nuevo Vamos a ir de nuevo A la zona De arriba Superior A esta misma Parte Donde estaba el amiguete Con el que estuvimos jugando Hace un ratillo Bien Vamos a ir aquí Hop Vale Pues disfrutando mucho Este Resident Evil Muchísimo Recuerda Y recuerdo más Y recuerdo más de lo que pensaba Muchísimo más Sorprendentemente Digo yo A que me la lía Hostia Y cabronazo tío Que tío Chaval Como nos lo quería jugar El maldito Pues paso de tu rollo Olímpicamente Amiguete Así os lo digo Paso de tu rollo Olímpicamente Ven, ven, ven Guapo, guapo Guapo, guapo Mirad Mirad el polvo Mirad el polvo Que se levanta Con las pisadas Esos son detalles Sabéis Esos son hacer cosas Con gusto Con gracia No ahora Como se hace ahora Tío No Vale El rollo es ¿Cuál era? Era esta Este Vale Vamos a dar A la zona Donde estaba La zona médica Hijo Ahora aquí Es un zombi Intentando entrar No os lo perdáis Tú subes Hay uno Está por abajo ¿Por qué demonios Está por abajo? Mira Y listo no es Eso ya Por descontado Quiere atravesar Mira, quiere atravesar La escalera Qué hijo de Satán ¿Tú qué haces ahí? Tío Sube Idiota Bueno Que me hacen aquí bukake Vale ¿Por dónde vas? Vale Pues tú Ala Que te La pica un escarapajo Mamonazo Ala Ahí te quedas Ese es el rollete Balas Hay que esquivar Hay que esquivar Hay que esquivar Las balas valen Su peso en oro Entonces Vale Vamos a dejar esto aquí De momento Y esto vamos a llevárnoslo Ahora mismo Vamos así un poco cargados Vamos cargaditos Ya os lo digo Vamos Vamos un poco cargados Tengo demasiadas cosas Tengo muy poco sitio Vale Tú te quedas ahí ¿No? Uh Vale, vale, vale ¿Y tú por dónde tiras? ¿Eh? Subnormal Derecha Derecha Izquierda Derecha 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 ¿Quieres por la derecha? Ay Entonces yo te voy a tirar por la izquierda Ni Ronaldinho Amiguet Vale Has utilizado la llave De la mansión Y salimos Ahora mismo Mira, mira, mira Mira que batería Más bonita Vale ¿Coger recambio de batería? Sí Ruido, eh Vale Esto en principio Aquí como veis Tenemos tres puertas Eso quiere decir Que podemos abrir las tres Pero tengo que Tengo que ir hasta la otra punta Amigos A eso me refiero ¿Sabes? De Se me olvidó coger tal Y tengo que ir hasta la otra punta De la mansión A por ello Es lo que hay, tío Cosas de Mirad las sombras Cosas que ocurren Cuando no estás de De jugar Porque Es muy importante el tiempo En este juego A lo mejor en la primera La primera que juegas Tardas Doce horas Trece horas Y luego a lo mejor Te quedas en la mitad Y lo acabas terminando Tres horas, ¿sabes? Porque es muy importante Cómo lo juegas Vale Aquí tenemos una estatua Hay una descripción Un tigre resplandece Con luz azul Y amarilla ¿Y qué tenemos nosotros azul? Tenemos la gema Utilizamos la gema Ábrete, sesam Muéstrame qué tienes Y tiene Una bonita Caja de cartuchos De escopeta Que está Muy rico Así Vale Por supuesto Falta el otro ojo Que es de color amarillo Bueno Bien A la otra zona De momento No vamos a ir A la otra zona De momento Aquella sala del final No vamos a ir Hay una sala Ahí al final Que iremos luego Pero ahora No merece la pena Dios mío Mirad qué Mirad qué imagen Mirad qué madera La luz de la luna Las partículas Es la leche Bueno pues vamos a ir A otra zona La otra zona Es una sala Que ahora mismo No recuerdo No tengo ni idea Cuál es ahora mismo Eso para empezar Vale Esto es Uff Vale 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 Vamos a Vamos a De momento Esta como que la vamos a dejar Tío No sé si No sé Este vamos a No De momento vamos a dejarlo Esta sala de momento vamos a dejarla Es que esta sala es muy puñetera Vale ¿Y esta? ¿Dónde nos lleva? Ah vale Salimos Vale Si salimos a la zona Al pasillo de Kenneth Cierto Aquí salimos a la zona de Kenneth Exacto Exacto Mira ¿Qué tal amigo? Bien ¿Todo bien? Pues te tengo que dejar Que tengo un poco de lío ahora mismo Que tengo que ir A tomar Por saco Literalmente A tomar por saco Tengo que ir Ay No hice nada bien No hice nada bien Porque ahora mismo Muy petado de historias Tío Pero Pero puede que lo hagamos Sí Vamos Sí 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 Vamos por Vamos a ir por arriba Vamos a ir por arriba Sí Es que sepamos muy petados Tío Sí Pero podemos dejar cosillas allí Sí Bien Tenemos que ir Recordáis la zona La zona Bueno ahora lo veis La primera Una de las primeras puertas que abrimos Que está Ahora está completamente limpia Que la dejamos limpia de De zombies Bueno ahora sabemos dónde es Es que es muy importante el orden No pasa nada Dar tres vueltas Diez vueltas Veinticinco vueltas más Eso es lo de menos Lo importante es hacer las cosas Pero Llave de la mansión Pero obviamente cuando estás de jugar Pues entonces te ahorras muchísimo tiempo Vale Podemos hacerlo también Es más Podemos hacerlo ahora Me tocayo Richard ¿Qué ha pasado? Estás muerto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con vos? ¿Qué es lo que ha pasado? Un gran Ero Y Tendría que ser Poesía Poesía ¿Poesía? Richard tú Espérate Bráñame Un serum Vale, ¿y ahora dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hasta la zona médica Ahí tenemos que ir Una zona que por desgracia Está petadísima Vale, tenemos que ir allí y coger suero Vale, es esta misma planta Es fácil, sí, es fácil Pero no lo es Hay mucho tinglao ahí ahora mismo Un tinglao ahí del cagalse Del cagalse, el tinglao allí Tenemos que coger el suero y traerla al Richard Mi queridísimo tocayo Richard Vale, pues vamos a ir Tenemos que bajar Vale, tenemos que ir Vale, voy a entrar por la segunda Vamos a entrar por aquí Hay una serpiente enorme que ha picado a Richard A mi tocayo Compañero de stars ¿Dónde vas a estar, tronco? Joder, tío, qué pesado estás, ¿eh, muchacho? Está muy pesado ¿Verdad? No tengo tiempo, tío Vamos, vamos, vamos Venga, aquí llegamos a esa puerta Llegamos, llegamos, llegamos Vale Aquí el problema es que ahora me parece que hay un zombie más Que consigue abrir la puerta Entonces fiestaca, ¿sabes? Mirad Qué hijo de puta Ahí, cabronazo Venga, a fregar Subnormal Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Genial, mira Y ahora este ya sube, sube, guapo Sube, sube, sube Sube, bien Pasando tu rollo Qué agradable eres Qué ascazo das, cabrón ¡Ah! ¿Eh? Color verdoso, asquerosísimo, tío Muy, muy asqueroso Bien Aquí está el suero ¿Coger suero? Sí Vamos a coger suero Y vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a coger la escopeta Y vamos a Combinar con esto Y ¿Qué acabamos de dejar? El encendedor Vale Creo que podemos ir así Sí Sí, creo que podemos dejarlo Así Vale Bien Vamos a ir Estamos jugándonosla mucho, eh Estamos jugándonosla mogollón Y esto ya os lo digo yo Muchísimo Estamos jugándonosla un huevo, tío Por la razón de que llevamos Llevamos muchísimo sin guardar, tío Muchísimo Pero bueno Somos unos facas O sea que no tenemos ningún problema Eso sí, como marche la luz ahora Me da mal Este 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 me pasa unas ganas, tío El hombre está aquí arriba Que no No encuentra nada que llevarse a la boca No hay ni ratas aquí Y el hombre está pasándolo fatal Fatal Cada vez que me ve Es que saliva y todo El tío Está pasándolo muy mal A ver Richard, aguanta Tocayo Voy para allá Querido amigo Aguanta Richard Con D Richard con D Yo soy sin D Y él con D Vale, pues el amigo Richard estaba aquí Uy, me vuelvo loco Aquí Richard, vamos Aguanta Llegamos con el suero Si tardáis un rato de la hostia Se muere, eh Literalmente El hombre El hombre las picha Bien Mira que Aguanta, aguanta Richard Sí, amiguetes Estás bien Logro desbloqueado P.H. Retratado Retrasándolo inevitable Vale, mira que traza de brazo, tío Bueno Vamos a coger esto Venga gente Que la cosa marcha La cosa marcha Estoy contento Estoy contento Estoy contento Porque la cosa marcha Y eso es importante Nos va saliendo la jugada De momento Que no Combinar Vale Pues venga Vamos a Podríamos entrar aquí Eso ya es a gusto Del Mira tío Que hijo de Bien Vamos a esperar un poco Anda Es que hay alguna cosilla ahí Ahora mismo Pero necesito las balas Entonces De momento Podemos dejarlo Vamos a esperar un poco Más adelante Vamos a esperar un poco Más adelante Vale Teníamos que ir A donde teníamos que ir Tío Ah vale Si Me va la pinza Teníamos que ir Si Si Vale Tenemos que llegar A la primera planta Tenemos que bajar Tenemos que bajar O también podemos hacer Una cosilla Esta era armadura Vale Genial Este Este es otro Uno de los primeros Puzzles Si no recuerdo mal Si Vale Pero no me acuerdo Como era No recuerdo exactamente Los movimientos Vale Hay algo en este hueco Pero no puedo cazarlo Por la reja Escudo ¿Cómo era esto Tío Escudo Espada Puede ser Escudo Espada Y hacha Lo otro Ah no Tío Vale Es que no recuerdo Como era este puzzle Tío Es que no recuerdo Tío Es que ahora si meto La espada Qué tío Hay que hacer Que se quiera Metida las cuatro Tío Dentro Yo la meto Esta Y se mete La espada Y se sale En esta Tío Qué Qué Trol Ahora Desafortunados Aquí os quedo sin Molestar mi sueño Es un interruptor ¿Lo pulso? Sí Bien Genial Hay que meter A los cuatro Dentro Porque si no Lo haces Si tocas el interruptor Antes Si no recuerdo mal Sería en la habitación De gas Es una caja muy curiosa Coger joyero Vale Pues a ver Qué trae el joyero Para nosotros El joyero trae Examinar Es un botón ¿Quieres pulsar? No Aquí trae algo Es el dibujo De un sol y una luna La descripción dice La luz solar me despertará Vale Y el sol Son esos corazones Entonces Pulso este botón Y pulso Este Y dentro Está la primera Máscara Que conseguimos De las cuatro Que necesitamos Máscara sin rostro Es una máscara sin ojos Nariz Ni boca ¿Recordáis el libro De la predicción Y tal? Pues esto Vale Pues hala Venga que nos vamos En un segundo Pim pam Pim pam Pim pam Vamos a llegar allí Y yo creo que por hoy Podemos dejarlo Aquí Yo creo que por hoy Podemos dejarlo Aquí Aquí cabía Aquí había una Aquí no recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo Tío Ay amigo Vale Vamos Sí Vamos a hacer esto Sí Vamos a hacer esto Vamos a dejar Cosillas abajo Y así esto Ya podemos quitarlo Delante Vale Esto está chulo Esta parte Además Bueno Vamos a dejar Aquí cosillas Aquí abajo Que de momento No necesitamos Como por ejemplo Oh Tenemos una nota Aquí La cosa va bien Te he dejado Varias balas En la habitación De la derecha No te cortes Y utilizas las servias Que te hacen falta Barry Barry como siempre Barry Como dice Como dice El trolaco De serpiente El pagafantas De Barry Bien Genial Genial Vamos a dejarlo primero Vamos a dejar aquí Esto ahí Vamos a dejar Esto aquí abajo Vale Y creo que Podemos dejar De momento Vamos a dejar Esto de momento Esto de momento Ahora no nos va a hacer falta O sea que Vamos a coger Mira Cogemos un spray Vale Y cogemos Coge eso guapa Balas incendiarias ¿No? Porque tienes incendiarias Sí Bueno Pues vamos a entrar aquí De nuevo Y vamos a dejar Vamos a dejar Aquí Esto Vale Y esto Vamos a dejarlo Aquí Y esto Aquí Vamos a llevar ese De momento vamos a llevar ese spray Por llevarlo No sé Por llevarlo Tampoco Es que si no recuerdo mal Ahora mismo Vamos a necesitar Bastante Fuecos Vale Volvemos a la habitación De arriba Y la habitación De arriba Está a tope De power Como nosotros Me gusta Como está Como está yendo El El Let's Play Me gusta Me gusta Porque está yendo Siendo ágil Está siendo bien Va saliendo guay No De momento vamos a dejarla ahí No De momento vamos a dejarla Vale Hay un gran arañazo en la pared No parece obra de esas criaturas putrefactas Lanzúa Si por ejemplo vinieramos con Chris Si no tuviéramos llaves Esa puerta no podríamos abrirla Se hace bastante más complicado Mucho 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 Barry ¿Jill? Barry No quería que te salga tan emocionada Claro De todas formas Deberías leer esto Vale Epitáfido del científico Hay una carta en su interior La primera parte está destrozada Pero el resto es legible Alma Alma He intentado sobrevivir Para poder volver a verte Pero mis esfuerzos Han retrasado lo inevitable Estoy infectado Y no hay cura posible Excepto poner fin a mi vida Antes del que lo pierda Lo único que me distingue de ellos Mi amor por ti Dentro de una hora Me va a entrar en el sueño eterno Donde me espera la paz Por favor, compréndeme Lo siento tanto Martin Krakow ¿Qué haces de eso? Bueno, supongo que Estamos bien De esta casa Ser bastante inalienable Tienes un camino De las declaraciones ¿Dónde está la parte Que se ha perdido? Bueno, mi única opinión Es que Es la parte más importante Y alguien No quería a nadie Verlo Vamos a continuar La investigación Grande Barbie Muy grande Vale A ver Es un maletín Está lleno de informes biológicos El recipiente Está lleno de bichos muertos Vale Aquí vemos una Hay una bata de laboratorio Colgada ahí Huele a hospital Y Por el orden Diría que en este tanque Había algo vivo Tal vez estaban incubando Algún tipo de criatura dentro Sí señor Tengo muy agradable Bueno, pues Lo que llama la atención Lo primero son Estos tres cuadros Que son de estos típicos cuadros Son varios tipos de anzuelos Estos cuadros que se compran Con insectos Y Rollos Vale Avispa Sí Son distintos tipos de cebos Y aquí tenemos Cebo de avispa Vale Pues es una colección de insectos Dejo debajo de un interruptor Lo pulso No Porque vamos a usar Vamos a usar aquí el vivo Bueno, el real Colocamos ahí Debajo de un interruptor Lo pulsamos No, no ha pasado nada Quizás tenga algo que ver con los insectos Sí, es cierto No quería haber tocado Pero bueno Bueno, y ahora Tenemos aquí el anzuelo Y este cebo de avispa Lo combinamos Y lo utilizamos en el otro cuadro Bien Ahora está Insectos real Con insectos real Y cebo Con cebo Y ahora No Insectos Debajo de un interruptor Lo pulso Sí Y encontramos el medallón Y pedazo avispaca Que acaba de salir aquí Colega Coge eso Vale Blasón del viento Nos vamos Nos vamos Que esta avispa Tiene muy mala leche Unas avispas así de gordas ¿Oíste? Así de gordas Vale Vamos a examinarlo Examinar Hay un dibujo Hay un dibujo representando Al viento Se acabó De momento no parece muy útil Pero luego Lo va a ser Y mucho además Muchísimo Entramos a la otra habitación ¿Qué tenemos por aquí? Uf Aquí tenemos un botiquinaco Coger botiquín Sí No hay nada en los cajones Ni en las baldas Aquí parece que no hay nada más Sí Vamos a coger esto Cinta Una cinta Y aquí hay plantas Tío Ahora no podía coger No lo contaba yo con esto Bueno Pues entonces nos vamos Vamos a salir de aquí Tenemos que volver Vamos a dejar cosas Y vamos a subir otra vez Está Está la cosa elegante Ese señor Está emocionante Bien Vamos a bajar Que estamos aquí cerquita Vamos a dejar cosas Y vamos a Apenir a por esto No vamos a dejar nada Aquí las cosas Escasean demasiado Como para Escasean mucho Como para andar por aquí Como para andar por aquí Dejándolas ¿Sabéis? Está la cosa No nos sobra nada Cualquier cosa Una bala Una hierba Vamos Es lo que define La vida de la muerte Un peliculero me pongo Vale Vamos a dejar Vamos a dejar eso ahí arriba Vamos a dejar eso ahí arriba Vamos a dejar el blasón Que de momento Si no recuerdo mal No nos vale para nada Vale Vamos a dejar la cinta Hombre Podemos coger esto Qué torpe acabo de ser Tío Bueno pues nada Nada Así Vale Vamos a Vamos a subir de nuevo Vamos a subir de nuevo A coger Eso que nos habíamos dejado Qué tranquilidad El saber que no hay ningún zombie Aunque Es que Qué tranquilidad Tío Es una gozada El saber que no hay No hay bicharracos Que nos den guerra Vale Vamos a coger esta roja ¿Sí? ¿Sí? Vale Y vamos a coger Que era una verde Creo Sí, creo que sí Creo que era una Verde Una o dos Una Hierba verde Sí Aquí no hay nada más Vale Pues era una sola Que no sé quién dijo Vamos a combinarla Para llevar dos No sé quién No sé quién Uno de vosotros dijo En un comentario En el primer vídeo Las plantas antes En los residuos anteriores Eran pequeñitas Te llegaban No te llegaban al tobillo Y ahora te llegan por la cintura Es cierto Es cierto Son enormes las plantas En este juego Enormes Te llegan por las paredes Un cactus De lo grandes que son Bueno pues ya tenemos todo Entonces ahora que toca Toca bajar Toca bajar Dejar esto Aquí Vamos a dejar Vamos sin hierbas Vamos un poco a lo loco La verdad No estaría mal llevar una Pero bueno de momento Vamos a dejarlo así De momento vamos a Vamos a ir así Vamos a dejar esta planta Ahí arriba Vale Y vamos a Coger Recipiente Encendedor Esto lo hacíamos todos Los que jugamos Este juego El colocar El colocar Y vamos a coger Una cinta Y vamos a guardar Yo creo que es un momento Genial ¿Quieres guardar? Sí Este El que cargué Era el 3 Ahora tendría que Exacto Entonces ya lo dejo Queda Bueno hace un ratillo Ya que pasé Lo que había Jugado la primera partida La que perdí Vale Datos guardados Muy bien Bueno gente Pues hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Número 3 De Resident Evil Remake HD Muy contento La verdad es que vamos muy bien Se acercan tiempos duros Pero bueno De momento vamos Vamos pasándolo Medianamente bien Con tranquilidad Espero de verdad Que hayáis pasado Un rato y entretenido Un placer compartir Este Resident Evil Remake Con todos vosotros De verdad De corazón Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Like Si os gustó Dejar en comentarios Lo que queráis Y nos vemos En próximos vídeos Saludos para todos Paz Cuidados También puedes ver este vídeo En Blogocio TV 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 Gracias.